Y en Misión Posible agradecemos nuevamente al City Gold y a SCADA que nos mandan este beneficio único que nos dicen la colección o la temporada otoño-invierno 2011 llegó a SCADA pero nos cuentan sobre beneficios con las tarjetas City, Mastercard, Visa Signature y Black para eso hay que conectarse con el 0800 777 2522 bueno, SCADA los espera aquellas que quieran estar más lindas de lo que son bueno, y nosotros estábamos con este artículo que dice el copyright no ha muerto y pone el acento de la importancia en el reconocimiento de las patentes, patentes tecnológicas patentes de desarrollos industriales y que esto mismo debería ser copiado por las instituciones en aras de la protección de los derechos de copyright o de los derechos de autor y estábamos con Ángel Rico, que nos ibas a sintetizar por qué hicieron esa patente muy bien, hicimos esa patente para beneficios sí, pero fundamentalmente como colorario o como premio a 12 años de investigación y de trabajo donde no soy yo el único que trabaja en la empresa realmente somos un equipo y creo que este equipo necesitaba un reconocimiento y un premio a tanto esfuerzo y a tanto sacrificio para lograr una planta diferente imagínate que no es sencillo hacer una planta, hacer un vegetal distinto a otro partiendo nada más que desde selección natural si uno pudiera entrar a la parte genética sería mucho más sencillo, mucho más fácil pero esto se hizo nada más que por selección natural y fundamentalmente porque pensamos que si esta variedad la hemos logrado nosotros nos gustaría tener la exclusividad de esta planta como corresponde durante 20 años también esto sirve para que uno se sienta estimulado y siga investigando imagínate que si uno investiga, trabaja, pero todo lo que haces te lo terminan robando quienes nunca investigan, nadie investigaría y nadie trabajaría en hacer cosas nuevas nosotros estamos trabajando ya en obtener una planta nueva en otra nueva variedad y esto es porque realmente obtenemos lo que buscamos el INASE, el Instituto Nacional de la Semilla realmente brinda una buena protección nos ha pasado que hemos necesitado de INASE y realmente nos hemos sentido protegidos perfecto, recordemos acá que ustedes tienen premio a la emprendedora agropecuaria en 1998 otorgado por el Banco Francés que creo que lo ganaron varias veces, ¿no? lo ganamos dos veces dos veces ganador del gauchito de plata que también ganaron varias veces varios gauchitos ganaron en 1999 y a posteriori también ganadores del francés el emprendedor agropecuario en el 2008 actividad agropecuaria con orientación social y comunitaria y esto nos lleva a decir y es parte del trabajo con la fundación de decir ¿por qué? que población con vulnerable o en situación de vulnerabilidad si se dedicase a ser mini, micro productor de estas plantas de alcaparras tendría un negocio o un ingreso sustentable ¿por qué? no solo sustentable Patricia sino yo agregaría seguro porque nuestra empresa a todo pequeño productor que se inicia no solo le vamos a vender las plantas sino le vamos a entregar a un precio a un precio que es realmente especial porque ese es el ese es el gui de la cuestión y le vamos a otorgar todo el know-how todo el conocimiento de estos 20 años para que esta gente pueda realmente llegar exitosamente a la cosecha le provemos todos los conocimientos desde cómo plantarla cómo atenderla cómo cosecharla cómo podarla cómo conservar el producto cosechado hasta entregarlo a nuestra empresa y... porque, digamos esto además tiene un compromiso de ustedes fehaciente concreto y firmado de recompra o de compra de la producción de compra de la producción y hemos apuntado a las familias como vos dijiste vulnerables o que están en situación de vulnerabilidad porque nos parece que son ellos a los que nos tenemos que dirigir puesto de que no se necesitan grandes extensiones de tierra mil plantas pueden entrar sin duda quizás en el fondo de una de las casas de esta gente digamos que con un cuarto de hectárea media hectárea ellos tienen un ingreso 2.500 plantas entran en una hectárea ya que mil plantas estamos hablando de menos de un cuarto de menos de media hectárea donde la gente puede llegar a tener un ingreso bastante interesante con esto no necesita estar full time las 24 horas trabajando la gente puede seguir haciendo lo que está haciendo y en sus horas de ocio puede dedicarle a esta planta algún trabajo lo puede hacer la familia entonces esto también genera muchas manos de obra y recordemos que es manos de obra con muy baja calificación y que tiene el entrenamiento necesario para esa calificación pero lo más complejo es la recolección a mano la recolección a mano y lo importante es que se puede realizar a veces en las casas como lo que estamos haciendo en Santiago del Estero y en La Rioja donde tenemos dos planes sociales sumamente interesantes y la gente no necesita grandes no necesita ninguna maquinaria no necesita herramientas una pala un pico y eso necesita una asada y una pinza de poder y un baldeo para juntar las alcaparras y un balde grande para colocar las alcaparras cosechadas y sal para conservar las alcaparras digamos algunos datos importantes de las alcaparras es que la alcaparra es una planta que dura aproximadamente entre 70 y 50 años 70 y 80 en realidad supera la vida útil supera los 80 años ok y empieza a producir y empieza a producir en su máximo nivel de producción valga la redundancia del quinto año al 50 al cuarto año pero yo sí el máximo sí pero yo debo decir que vecinos de la zona nuestra recolectaron el primer año recolectaron el primer año poquitas pero recolectaron digamos en el primer año que depende y que además es como decíamos muy resistente a las sequías no solo resistente sino que va en terrenos de bajo nivel de estrés hídrico como dijiste y que resistentes a las plagas y a la sequía y la verdad que es una planta bastante noble muy noble eso también ha valido de que pudiéramos transformarnos en entrar en la agricultura orgánica ahora hemos entrado desde hace ya dos años que estamos certificados como campo orgánico y esto nos permite esta planta porque no utilizamos agroquímicos pero la verdad que no lo usamos porque la planta no lo requiere es una planta tan noble que nos ha servido nos ha dado el mote de campo orgánico ¿cómo sabemos que está segura la demanda a nivel internacional para exportación? mira Patricia hace una década atrás España Italia eran los principales productores de alcaparras con la llegada del euro se han visto impedidos de continuar con la producción de alcaparras puesto que esto demanda mucha mano de obra y la mano de obra en esos países es excesivamente caro comparada con lo que es la mano de obra en otros países o en otros países subdesarrollados motivos por los cuales España Italia dejaron de producir alcaparras y cambiaron sus campos alcaparreros por campos de olivos que los cosechan mecánicamente pasando países que ni se imaginaban a ser los principales productores como ocurre con Marruecos y Turquía que pasan a ser los principales productores entonces 27.000 hectáreas dejan de producir alcaparras tampoco hay una producción grande de plantas es decir creo que somos los principales productores de plantas de alcaparras a nivel mundial puesto que exportamos plantas exportamos plantas a México a Perú a Sudáfrica a Cuba no hay quienes produzcan a escala plantas motivo por el tanto por lo cual te podría decir que 27.000 hectáreas no creo que se puedan reemplazar en muchísimos años motivo por lo cual la demanda es cada vez mayor de alcaparras y además Estados Unidos Brasil y Europa son grandes consumidores grandes consumidores grandes consumidores de alcaparras claro vos nombraste Brasil Brasil no produce alcaparras y es en Latinoamérica el principal consumidor de alcaparras seguidos por Colombia y seguidos por Venezuela son dentro de los países latinoamericanos los que mayor cantidad de alcaparras consumen siendo el principal importador de alcaparras actualmente España Italia o sea aquellos que producían que eran los mayores productores hoy son solo los mayores importadores ¿cuáles son los desafíos que le queda a orígenes y a Pablo y a Ángel Rico? yo creo que el desafío que tenemos hoy es hacer más productores puesto de que no podemos responder a las demandas ni siquiera locales de alcaparras ustedes pueden ir a un supermercado y van a ver que la mayoría de las alcaparras que hay son de origen marroquí o pueden ser turcas también pueden estar las nuestras en tercer lugar pero nosotros no podemos responder a las demandas que hay imagínense lo que nos pasa en el mercado internacional tampoco podemos responder a ello recibimos pedidos de Colombia de Venezuela pedidos excesivamente grandes a Brasil ni les cuento ni siquiera hemos podido entrar nunca porque la demanda es altísima ahí nos queda el desafío conjuntamente que estamos viendo con otra fundación para entrar ya estamos ahí con la provincia de Buenos Aires y entrar con otras provincias si Dios quiere y en otros países también ojalá esto suceda para trabajarlo con las poblaciones que están con analfabetismo para el mundo tecnológico y competitivo de hoy pero que aquí podrían encontrar un ingreso de 18 mil aproximadamente dólares porque son dólares por año para como productor que le llevaría un valor de 1500 dólares aproximadamente puede ser un poco menos un poco más dependiendo la producción las calidades de las alcaparras no quiero sacarte tu conocimiento pero me diste mucho conocimiento así que se lo estoy compartiendo con el público y amo este proyecto me parece increíble por esta posibilidad de ser trabajado de una forma concreta sustentable y digamos durante 80 años pongamos 50 años por las familias donde nadie le puede quitar esa producción y donde ellos son dueños de su emprendimiento con un nivel de conocimiento que se los darían los expertos la empresa y digamos que le permitirían una inclusión social no desde el asistencialismo que está muy bien para la coyuntura pero no sirve para el largo plazo sino desde la generación de un proyecto productivo sustentable a precio justo y con capacidad de exportación te salió bárbaro lo dijiste lo dijiste muy bien esa es la idea lo hemos trabajado fuertemente contigo con Pablo y con Fabiana Oliver esa es la idea esa es la idea poder trabajar hoy en día con gente que tiene muchas necesidades a la cual no dudamos que les vamos a poder ayudar a mejorar su calidad de vida y no olvidar que es un negocio para todos pero seguro que sí es un gran negocio nos vamos con más misión posible pero a la semana que viene con otro artículo de Harvard Business Review y otro invitado para compartir con ustedes las experiencias recordemos que trabajó la patente trabajó la primera como un reconocimiento a su gente y está ya trabajando la segunda patente lo mismo sucede con los copyrights y los autores de los libros muchísimas gracias y nos vamos a más misión posible muchas gracias